hola mis queridos hermanos saludo cordial para todos y cada uno de ustedes les habla aquí nuevamente su amigo y servidor mario encízar suárez no hay nada más hermoso y maravilloso que tener un encuentro personal con jesús que permitirle a jesús que entre a nuestra vida a nuestra casa a nuestra familia y que transforme por completo todo lo que somos y que nos haga hombres nuevos personas nuevas y que nos trase el camino que él tenga señalado para nosotros por eso mis queridos hermanos el día de hoy he querido venir a darles seis sencillos pasos que nosotros podemos seguir basados en la sagrada escritura para que la salvación es decir jesús entre a nuestra casa entre por tanto a nuestra vida y entre por tanto a nuestra familia a todos los que están a nuestro alrededor nos vamos a tomar del evangelio de san lucas capítulo 19 versículo 1 y siguiente que nos narra el encuentro de jesús con un personaje muy famoso llamado saqueo antes de entrar a buscar cada uno de estos seis punticos de los que les quiero presentar quisiera ponerlos un poquitico en contexto quién era este personaje mire para la época en que vino jesús los romanos tenían oprimido el pueblo de israel y personas como saqueo eran personas judías que trabajaban para el imperio pagano romano cobrando impuestos a su misma gente a su mismo pueblo para decir para el imperio pero la característica fundamental de estas personas era que el imperio les decía cobran un tanto y ellos cobrar muchísimo más le daban al imperio romano lo que el imperio les pedía y ellos se quedaban con gran parte de lo que lee de esos impuestos que le quitan a su misma gente esto hacía que personas como saqueo fueran muy odiados por sus paisanos los judíos eran tan odiados que llegaban al punto de que cuando estas personas querían ofrendar esas ofrendas ni siquiera se las pedían porque pues para ellos era un ladrón un pecador público conocido por todos y pues sabían que el dinero no tenía buena procedencia entonces ni siquiera esas ofrendas se las recibían esto para ponerlos un poquito en contexto porque este saqueo que era un traidor considerado un traidor por sus mismos paisanos considerado un ladrón al que ni siquiera se le recibían las ofrendas porque sabían que el dinero venía de mala procedencia y porque trabajaba con el imperio romano pagano pues sigue unos pasos de acuerdo a lo que nos narra este pasaje del evangelio que les quiero presentar a ustedes el día de hoy y que van a tener como resultado que al final jesús le diga hoy ha llegado la salvación a esta casa entonces ahora sí sin más vamos a empezar a buscar cada uno de estos seis pasitos sencillos que les quiero presentar a ustedes para que ojalá los puedan seguir ustedes también y esa salvación es jesús y la salvación entre a tu casa entre tu vida y entre a tu familia vamos para el paso número uno empezamos en lucas 19 versículo 1 que dice la siguiente manera vamos del versículo 1 al 3 dice así entró en jericó e iba cruzando la ciudad había allí un hombre llamado saqueo que era jefe de republicanos y rico trataba de ver quién era jesús entonces de aquí sacamos el paso número uno para que la salvación entre a tu casa el paso número uno es debes tener un encuentro personal con jesús dice aquí la palabra de dios que saqueo trataba de ver quién era jesús es un distinto a saber de jesús saqueo ya sabía de jesús por eso ahora quería ver quién era jesús él quería tener un encuentro personal con él él quería estar cerca de él él quería conocerlo él quería verlo él quería estar cerca de jesús y que jesús por tanto estuviera cerca de él entonces es mucho más que simplemente saber de él saqueo lo que realmente quiere tener es un encuentro personal con jesús y el primer paso si quieres que la salvación dentro de tu casa es el mismo debes querer tener un encuentro personal con jesús debes pasar de saber de jesús quizás sepas de él muchas cosas pero quizás nunca hayas tenido un encuentro personal con él paso número uno entonces vuelvo y lo repito nuevamente debes tener un encuentro personal con jesús vamos a buscar entonces el paso número dos sigue diciendo el pasaje pero como era bajo de estatura no podía pues la gente se lo impedía y aquí sacamos el paso número dos el paso número dos es prepárate para la dificultad dice la palabra de dios que saqueo no podía verlo porque era bajo de estatura y la gente se lo impedía es bien curioso esto mis queridos hermanos porque siempre que en los evangelios nos narran un encuentro personal de alguien con jesús nos narran que jesús va a ser algo especial por una persona siempre aparece la dificultad siempre siempre hay obstáculos y siempre hay dificultades lo vimos por ejemplo con el paralítico lo vimos con aquella mujer con los lujos de sangre lo vemos con Jairo en fin hay un montón de pasajes donde jesús va a ser algo grande por algunas personas que se acercan con fe a él y aparece la dificultad aparecen los obstáculos entonces si nosotros queremos que la salvación entre a nuestra casa tenemos que estar preparados para cuando aparezca esa dificultad saqueo no fue la excepción saqueo tuvo la dificultad que según nos narra el pasaje era que era bajo de estatura y la multitud se lo impedía entonces así van a aparecer en nuestra vida un montón de cosas que nos van a van a ser obstáculos y van a ser dificultad para que nosotros tratemos de impedir ese deseo que nosotros tenemos de ver a jesús de tener un encuentro personal con jesús ahora entonces vamos para el paso número 3 teniendo en cuenta otra vez vuelvo y repito el paso 2 debes prepararte para cuando aparezca la dificultad vamos al paso número 3 y para eso vamos al versículo 4 dice la siguiente manera se adelantó corriendo y subió a un sicumoro o a un árbol de acuerdo a la versión que manejen para verlo pues iba a pasar por allí de aquí sacamos el paso número 3 y es el siguiente debes vencer la dificultad este es el paso número 3 si quieres que la salvación entre a tu casa a tu vida a tu familia el paso número 3 es debes vencer la dificultad debes de ser perseverante y no debes echarte para atrás si saqueo cuando apareció la dificultad no hubiera sido perseverante como nos lo acaba de mostrar aquí inteligente, astuto que dijo bueno si la gente me lo impide y soy bajo de estatura pues me subo a un árbol y así lo puedo ver si no hubiera hecho eso esas palabras que Jesús le va a decir a lo último jamás se hubieran dicho es más este pasaje ni siquiera aparecería en los evangelios pero saqueo dio ejemplo nos da el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando aparezca la dificultad en bien aparezca esa dificultad que seguramente siempre va a aparecer pues nosotros tenemos que ser inteligentes demostrar que de verdad queremos tener un encuentro personal con Jesús demostrar que de verdad queremos que esa salvación dentro de nuestra casa y ser perseverantes en vencer esa dificultad lastimosamente muchas personas se quedan en este punto porque esperan que cuando quieren ver a Jesús todo sea fácil y sencillo y como les digo los evangelios nos van a mostrar que siempre hay obstáculos y que siempre hay dificultades ¿por qué? porque nosotros tenemos un gran enemigo que no quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Jesús que no quiere que la salvación dentro de nuestra casa y ese gran enemigo pues por supuesto es el demonio y va a hacer todo lo posible de cualquier forma de la que menos nos imaginemos para que nosotros no podamos tener ese encuentro personal con Jesús y que la salvación dentro de nuestra casa entonces por eso es que si aparece la dificultad si aparecen los obstáculos la invitación es a vencerlos a ser inteligentes a ser perseverantes para que así podamos continuar con este proceso de que esa salvación llegue a nuestra casa ahora vamos para el paso número 4 y vamos al versículo 5 que dice cuando Jesús llegó a aquel sitio alzó la vista y dijo saqueo baja pronto conviene que hoy me quede yo en tu casa de aquí sacamos el paso número 4 el paso número 4 es permítele a Jesús ir o entrar a tu casa por supuesto que si lo que deseamos es que la salvación entre a nuestra casa pues tenemos que permitirle a Jesús el salvador que entre a nuestra casa a nuestra vida a nuestra familia es imposible que llegue la salvación a nuestra casa si no le permitimos a Jesús ir a ella y miren que interesante miren no es casualidad que nos dice el evangelio que había una multitud de personas de tal forma que el pobre saqueo no se podía arrimar porque era bajo estatura no podía ver a Jesús no es casualidad que precisamente Jesús ponga la mirada en la persona que tiene deseos de tener un encuentro con él que tiene deseos de verlo que quiere tener un encuentro personal con él no es ninguna casualidad Dios conoce los corazones de las personas sabe que en el corazón y que en la vida de saqueo está lleno de ganas de tener un encuentro personal con Jesús lleno de ganas de verlo de tenerlo cerca y Jesús pone su mirada precisamente entre toda esa multitud en esa persona que desea conocerlo que desea tenerlo cerca y como pone su mirada precisamente en él y como sabe que saqueo tiene en su corazón inmensos deseos de tener un encuentro personal con él pues entonces se autoinvita a su casa y debes estar preparado para cuando Jesús se autoinvite a tu casa pues permitirle que vaya a tu casa decirle que sí que a pesar de que a lo mejor la casa no está organizada como se debiera las puertas están abiertas para que Jesús de entre a ella aquí yo les podría hacer una pregunta a ustedes y dejárselas para que cada uno la responda ya estás dispuesto y listo para que Jesús entre en tu casa en tu vida en tu familia y les pregunto esto porque de cierta manera esto tiene algunas implicaciones recuerden que no cualquier persona va a entrar a tu casa quien va a entrar a tu casa es Jesús que es Dios y si cuando nosotros invitamos a un conocido pues tratamos de tener nuestra casa organizada bien presentada etcétera etcétera pues tendría que ser mucho más si el que va a ir a nuestra casa es Jesús ya estás preparado para cuando él se autoinvite y quiera entrar a tu casa y quiera entrar a tu vida y quiera entrar a tu familia porque este pasaje no fue solamente para saqueo este pasaje es para todos y cada uno de nosotros por eso se los quiero traer y quiero darles esos seis pasos que siguió o que yo tomé que siguió saqueo para que esa salvación llegara hacia él ahora vamos a buscar el paso número 5 dice el versículo 6 se apresuró a bajar y lo recibió con alegría hay otras versiones que dicen con gozo con gozo entonces el paso número 5 es recibelo con gozo con alegría si lo vas a recibir para estar triste angustiado si no estás seguro si no lo vas a recibir con gozo y con alegría pues entonces cuando él se autoinvite dile que no ¿sí? porque de verdad no tiene ningún sentido recibir a Jesús para estar angustiado para estar triste para estar cabizbajo para hacer un montón de cosas no si lo vas a recibir ojalá sea como lo hizo saqueo con gozo y con alegría ¿y por qué lo debes de recibir con gozo con alegría? porque no hay regalo y tesoro más grande en el mundo entero que tener a Jesús en nuestra casa en nuestra vida en nuestra familia y que recibir de él mismo la salvación no hay nada que valga eso no hay nada no hay con qué comprar esa situación no hay dinero que haya no hay dinero en el mundo que valga para comprar eso y si tú lo tienes simplemente porque de verdad tienes deseo en tu corazón y en tu vida de tener un encuentro personal con Jesús de ver a Jesús de estar cerca de él entonces pues y que el mismo Jesús se autoinvite y quiera entrar a nuestra casa pues repito no hay con qué compararlo no hay con qué comprarlo en el universo entero y eso tiene que ser motivo para nosotros para hacer lo que hizo Saqueo recibirlo con gozo y con alegría ojalá que de verdad si tú quieres que la salvación de entre a tu casa cuando Jesús vaya hacia tu casa se autoinvite lo recibas con gozo y con alegría ahora vamos a buscar el paso número 6 y vamos al versículo 7 que dice de la siguiente manera al verlo todos murmuraban ha ido a hospedarse a casa de un pecador quiero hacer un pequeño paréntesis así aquí porque esto no es contra saqueo esto es contra Jesús a Jesús es el que están criticando por ir a la casa de un pecador público de un ladrón a Jesús es el que están criticando pero sabe por qué quise hacer este paréntesis porque a Jesús no le importa mi querido hermano que los demás lo juzguen y lo critiquen por entrar a tu casa aunque tú y yo también seamos grandes pecadores aunque tú y yo también seamos grandes pecadores a Jesús no le importa lo que la gente diga por ahí a él le importamos tú y yo y él quiere ir a nuestra casa porque sabe que teniéndonos que teniéndolo a él a su lado que compartiendo con él nuestra vida puede cambiar la única forma de cómo nuestra vida puede cambiar es teniendo un encuentro personal con Jesús entonces vuelvo y repito y continúo diciéndoles nuevamente a Jesús no le importa que lo critiquen por eso por muchas cosas en muchas ocasiones lo van a criticar por estas mismas situaciones pero a él no le importa si vuelvo y empiezo entonces y continúo dice así al verlo todos murmuraban ha ido a hospedarse a casa de un pecador saqueo puesto en pie dijo al señor señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudea a alguien le devolveré cuatro veces más de aquí sacamos el paso número seis el paso número seis es el siguiente o son dos cositas prácticamente miren tome dos pongámoslos A y B paso número seis A debe haber un cambio en tu vida y el paso número D es debes compartir con los más necesitados vamos para el primero debe haber un cambio en tu vida miren si quieres que la salvación entre tu casa no puedes tener a Jesús en tu casa escuchen no puedes tener a Jesús ahí no puedes tener a Jesús en tu casa y seguir siendo el mismo que venía siendo hasta ese momento saqueo era un ladrón a saqueo no le importaba que sus paisanos judíos tuvieran que no tuvieran con qué pagar a él le importaba que pagaran o pagaban porque él estaba respaldado por el imperio pagano romano eso era lo único que le importaba que le pagaran todo lo que pedía lo que era para el imperio romano y lo con que él se iba a quedar eso era lo único que le importaba pero al tener a Jesús en su casa al tener un encuentro con Jesús al compartir con Jesús él se da cuenta que esas cosas no estaban bien hechas y como se da cuenta que esas cosas no estaban bien hechas empieza a cambiar esas cosas mal hechas por cosas bien hechas entonces si de verdad deseas y quieres que la salvación entre a tu casa a tu vida y a tu familia es necesario cambiar las cosas mal hechas por cosas bien hechas eso es lo que se llama conversión si no hay una conversión en tu vida después de tener un encuentro personal con Jesús después de compartir con Jesús después de tener a Jesús en tu casa no va a entrar la salvación a ella es necesario hacer lo que hizo Saqueo darse cuenta que hay cosas mal hechas y que se deben de cambiar por cosas bien hechas y el punto número B de este paso número 6 es debes compartir con los necesitados el mismo Saqueo sin que nadie le dijera nada sin que nadie se lo pidiera tomó la decisión de compartir la mitad de sus bienes con los más necesitados ¿por qué? porque Saqueo a partir de ahora va a tener la mayor riqueza que puede tener un ser humano en este mundo la mayor riqueza que puede tener un ser humano en este mundo el tercero escondido se llama Jesús de Nazaret y al tener a Jesús de Nazaret lo tiene todo por tanto toma la decisión de coger la mitad de sus bienes y de alguna manera reparar a los más necesitados con todo aquello que a ellos mismos les había quitado trabajando para un imperio pagano opresor como era el imperio romano pagano y aquella época entonces fíjense que interesante a toda esa gente que él le quitó por la autoridad que tenía respaldado por el imperio romano le quitó más de lo que se debía de lo que debían de pagar para quedarse con ellos él toma la decisión de retribuirles devolviéndoles eso y mucho más y además de eso compartiendo con los necesitados entonces mis queridos hermanos seis sencillitos pasos que nosotros podemos seguir si queremos que la salvación de entre a nuestra casa por ende a nuestra vida a nuestra familia son se los repito paso número uno tener un encuentro personal con Jesús paso número dos prepararte para la dificultad siempre va a aparecer el enemigo y la dificultad queriéndote echar para atrás siempre entonces debes estar preparado paso número tres si aparece la dificultad vencer esa dificultad paso número cuatro si Jesús se autoinvita a tu casa permítele a ir entrar a tu casa paso número cinco recibele con alegría y con mucho gozo y paso número seis debes cambiar de vida debe haber una conversión un cambio en tu vida y debes compartir con los más necesitados todos estos seis sencillos pasos dan como resultado final que la salvación dentro de tu casa y es como termina diciendo el pasaje del evangelio en el versículo nueve miren lo que termina diciendo en el versículo nueve y diez miren lo que dice Jesús le dijo escuchen lo que Jesús le dijo a saqueo después de haber seguido saqueo esos seis pasos que yo quise sacar y presentarles a ustedes hoy ha llegado la salvación a esta casa oh que maravilloso quieres que la salvación llegue a tu casa coge a saqueo lee a saqueo si quieres sacar cinco pasos saca cinco si quieres sacar más pasos saca más no hay ningún problema yo lo que quería presentarte era la ruta que siguió saqueo y que nosotros podemos seguir en nuestra vida para que Jesús entre también en ella y que esa salvación de verdad se haga realidad en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra casa entonces hoy ha llegado la salvación a esta casa si saqueo no hubiera seguido alguno de esos pasos Jesús no hubiera dicho estas palabras vuelvo y lo repito hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham Abraham es el padre en la fe también es el ladrón de saqueo era hijo de Abraham lo que pasa era que iba por mal camino estaba pensando solo en dinero dinero y no había tenido la posibilidad de tener un encuentro personal con Jesús e invitarlo o invitarlo no permitirle que entrara a su casa estar cerca de él compartir con él eso puede ser lo que está pasando a muchas personas el día de hoy porque este también es hijo de Abraham porque también este es hijo de Abraham pues el hijo del hombre es un título mesiánico de Jesús tomó el profeta Ezequiel pues el hijo del hombre es decir Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido aquí está la razón por la que Jesús no le paró bolas a quienes lo criticaron por ir a la casa de saqueo por ir a la casa de un ladrón y un cobrador de impuestos la razón es que Jesús ha venido a buscar y a salvar al que estaba o lo que estaba perdido y saqueo estaba entonces perdido y muchas personas están entonces perdidas y Jesús ha venido por ti y por mí buscándonos a nosotros que estamos perdidos ojalá de verdad permitamos que él entre a nuestra vida a nuestra casa a nuestra familia y que por tanto esa salvación pueda llegar a ella entonces mis queridos hermanos yo espero que de verdad podamos volver a meditar este pasaje bíblico volver a meditar estos seis sencillos y cortos pasos para que así como la salvación entró a la casa de saqueo también pueda entrar a la tuya a la mía y sólo hay una manera de que eso sea posible la única repito la única la única manera de que eso sea posible de que la salvación entre a tu vida a tu casa a tu familia es permitiéndole a Jesús llegar ahí tener un encuentro personal con él compartir con él estar junto a él y que él esté junto a nosotros que el señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión gracias